¿El mayor ciclo alcista de Bitcoin? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Que realmente va a haber un superciclo, como anuncia mucha gente? ¿Que la macroeconomía nos va a dejar tirados? ¿Que vamos a tener un par de techitos más con un recorte importante y luego otra subida? No sé. ¿Qué crees tú? Me interesa mucho saber qué es lo que vosotros creéis. Lo que yo creo, ya os lo digo cada día. Ya sabéis cuáles son mis máximos del ciclo, entre 98 y 118. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver porque tenemos un análisis que nos dice que, bueno, hay varios análisis respecto a esto. Que va a ser el mayor ciclo alcista de Bitcoin de la historia. Y también vamos a ver una métrica que nos dice que Bitcoin puede estar tocando suelo y que puede rondar la zona de 48-45, la zona que llevamos cantando bastante tiempo. En fin, la realidad, lo que va a ser en realidad, no lo sabe nadie. Simplemente son predicciones en base a unos porcentajes de probabilidad. Y esta es la realidad. Ahora bien, en el largo plazo tenemos mucho, mucho de positivo. En el corto plazo, pues bien, en estos vaivenes hay que menear el árbol para ver qué frutas caen, quién suelta sus Bitcoin y quién los coge. ¿Quién los coge? Ya lo sabemos, las manos fuertes. En fin, bueno, de momento tenemos este corto después de cerrar el otro día. Aquí abajo, recordáis que cerramos este corto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para el viernes hay que relajarse un poquito el fin de semana. Bueno, pues me ha abierto otro cortito. Y a ver qué nos cuenta. De momento yo lo dejo ahí porque pienso que vamos a volver a tocar esta zona de los 52-52 y pico, yo que sé, donde decida Bitcoin esta noche ir. y a ver cómo abrimos la semana, con qué ganasco, qué ímpetu. Vamos a ver lo que estamos haciendo ahora en la gráfica de Bitcoin, pero antes vamos a ver primero por un lado, ¿vale? que Michael Van de Pope, Van de Pope, Michael Van de Pope, dice que, bueno, pues que se esperan algunas correcciones lógicas como las que esperamos todos, pero que el pronóstico que hay sobre el ciclo de Bitcoin es hiperalcista y que habla del mayor ciclo alcista que puede tener Bitcoin en toda su historia. Bueno, que en cuanto la Fed empiece a soltar liquidez y el precio del dinero sea más barato, en principio Bitcoin podrá hacer un rebote brutal. Bien, tenemos un indicador que es el precio, bueno, que son los huchos, no el precio, sino los huchos que están en beneficio. Esos huchos que realmente tienen un beneficio ha disminuido mucho, hay muy poquitos, estamos en mínimos, ¿vale? Desde octubre del 23, en mínimos de huchos en beneficio, con lo cual normalmente esta métrica suele marcar unos suelos de precio de Bitcoin. Es lo que suele hacer. Entonces, nos lo dice bien claro, los datos históricos nos muestran que en proporción de huchos de Bitcoin en beneficio en su nivel actual podría ser una señal de fondo de mercado. La última vez que los huchos de Bitcoin en beneficio cayeron a 68,5%, el precio de Bitcoin subió un 175% de 26,700 dólares a 73,737. Evidentemente, lo que nos dice bien claro, ¿no? Como siempre, no hay garantía de que haya una recuperación desde el punto actual a igual que sea similar, ¿no? Pero, bueno, pues la temporalidad del ciclo, hay una serie de cosas que nos van diciendo que nos acercamos a ese momento en el cual se producirá un rebote muy, muy potente y que, bueno, pues ya dejará alguno pues con, como nos suele pasar, que nos quedamos abobados. En fin, lo que sí que deseo es que ese momento lo puedas aprovechar. Bueno, vamos al mercado que nos dice, por cierto, mañana, ojo importante a las mineras, ¿vale? Vamos a ver un buen repaso a las mineras. Yo sé que muchos de vosotros lo que estáis es diversificando fuera del mercado cripto, tal cual, en acciones y en acciones de mineras, cosas que tienen que ver con Bitcoin, creo que es una buena inversión, creo que es una muy buena inversión que puede dar, pues lo como siempre, Su más y su menos, pero también muy buenos beneficios que han estado dando y que seguirán dando en cada momento, bueno, pues mañana le echaremos un buen ojo. Bien, aprovecho para deciros y recordaros, a partir de mañana, a partir de mañana se empiezan a abrir las plazas para el curso de formación en trading, ¿vale? Entonces, mañana hasta mañana no, pero mañana ya se empiezan a abrir las plazas y son limitadas, ya lo sabéis, porque cada trimestre voy abriendo plazas y son limitadas para los que queráis. El número de plazas pues lo veréis mañana cuando esté abierto, así que hay cada uno, el que estaba esperando, los que estabais esperando, pues que sepáis que ya está abierto. Por otra parte, también está abierto el copy trading, cualquiera que esté, el club privado, ¿vale? que me mande un email, tenéis aquí debajo el email de contacto y os mando las instrucciones. Pekka, de momento el UST vuelve a estar en el mismo sitio más o menos que ayer, no ha variado mucho, vamos a ver cómo hoy puede cambiar o no, ha estado a lo largo del día cayendo, ahora parece que tiene un poquito de recuperación. esto que produce pues que Bitcoin retroceda, retroceda como es lo normal, lo que esperamos que retroceda a esta zona de mínimos, ¿por qué? Pues porque los futuros del CME cerraron ahí por debajo de 53, ¿vale? Entonces, como cerraron por debajo de 53 y nosotros nos encontramos por encima de 54, lo que nos toca es retroceder hasta ese punto y bueno, pues que no haya gap o no sé, yo creo que el gap se va a cerrar esta noche, ¿por qué? Y pues por varios motivos, aparte de los indicadores, vemos que el 50% RSI no hemos conseguido pasarlo ni siquiera, ni siquiera en el mercado de una hora, ¿vale? Nos están mandando también, aquí un cruce bajista nos está mandando para abajo, aquí tenemos otro cruce bajista que nos está mandando para abajo y además, como podemos observar en cuatro horas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una caída, aquí intento de, bueno, de cómo decir, la bandera bajista pero en realidad es seguir cayendo, caemos, bandera de toros, seguir cayendo, de momento yo veo muy cerca a los 52 y pico, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, sobre todo importante, qué va a pasar a lo largo de la semana porque también hemos visto y creo que es interesante verlo, tenemos este mínimo que hicimos en esta zona de los 48 y pico, pero, pero también recordar que podemos hacer un doble suelo e irnos otra vez a buscar esa línea de tendencia, ¿lo haremos? ¿no lo haremos? Bueno, pues veremos a ver, lo importante es que ese tp que tenemos aquí abajo, si cumplimos con él, pues puedo cumplir también con esa figurita que acabamos de dibujar, ¿bien? de momento cada tp lo hemos ido cumpliendo, este, este, vamos a ver si cumplimos el siguiente y oye, a ver qué tal se da la semana, que no sea tan negativa como la pasada, en diario sí que es cierto que tenemos algunos indicadores que nos dicen, oye, que podemos comenzar a hacer un cruce de la alza, yo creo que todavía le quedé un pelín y vamos a estar tonteando por la parte de abajo, pero, es bitcoin y bitcoin hace lo que le da la gana, vamos al mercado de 4 horas para ver un poquito dónde podría estar la zona de soporte y dónde la vamos a buscar, pues en este cierre que es justo donde estamos en esta zona, si no la pierde y rebota desde ahí estaría muy bien, muy potente y estos cierres que tenemos un poquito más abajo en la zona de 52 mil y pico, bueno, con mechas inclusive al tp1, ya veremos, el tp1 ya sería un tp, es un tp1 basado en el impulso anterior, vamos a ver qué tal, de momento seguir acompañándole y lo que nos diga bitcoin es donde vaya él, iremos nosotros, vamos a el total market importante de momento durante el fin de semana se ha sostenido un poquito porque las altcoins bueno, pues han reaccionado en muchos casos, fijaros que estamos en la parte de mínimos, con lo cual posibilidad de rebote importante y la dominancia de bitcoin que sigue cayendo, ¿en favor de quién? pues bueno, si no es ni en favor del USDT ni el USDC, es decir, no es en favor de las stablecoins evidentemente ha sido en favor de las altcoins aunque al final del día lo lógico es que eso cambie un poquitito de rumbo respecto de las altcoins ¿qué pasa con las altcoins? bueno, esto es el Nasdaq, esto no son las altcoins vamos aquí, aquí, tacatacas bueno, en realidad aquí tengo que poner irme al que me lo he saltado es el señor dólar bueno, que está en esa zona de mínimos y yo creo que a lo largo de la semana viene, si no la siguiente bajará vamos a ver qué tal qué nos dice la inflación esta semana el miércoles os recuerdo que tenemos dato de inflación así que queríamos movida pues toma dos tazas en fin, altcoins altcoins pues bueno, como hemos dicho hay parte de ellas que han estado rebotando bastante bien Live Decades 34 CVC un 23% muy bien el movimiento que está haciendo fantástico fantástico QNT VTT también están por aquí Tirzano Flux Velo un 7.99 Al Alza muy bien Fio Nakamoto Games un 6.79 a ver si Bonsi pasa esa línea de tendencia nuevamente Sui Hitek Noodle un 5.22% bueno a ver si se recupera sería bastante bueno Phantom Bell y AVAX con un 5% en zona de soporte a ver si igual la línea de tendencia es capaz de romper la alza bueno luego ya tenemos los CTSI CF VTM y Tomcon recuperando un 4% en la zona de soporte principal que tiene está aguantando bastante bien con la que le ha caído fantástico y luego tenemos ya por debajo DAG FXS HOT Kusama ACH Algorand Cardano contra el euro y por aquí debajo está la contra el USDT también un 2.86 al alza zona de rebote a ver igual lo he dicho a ver si es capaz de romper líneas de tendencia interesantes que sería lo suyo Melos también aguantando un poquito el tirón y por la parte más negativa tenemos que no son muchas de momento está bien Neblio los cortos de Bitcoin que caen un poquitito no son capaces de romper una zona de presión bajista importante HDX TLM Hard DB Lineware y Polis con el USDT que está en un 3.25% es decir que ya estamos en pérdidas que no van a ningún lado así que bueno importante esta semana primero cómo se comporten los ETFs por un lado y por otro lado el que nos diga los datos de inflación los datos de inflación es el que van a generar bastante volatilidad el miércoles así que muy atentos a ese movimiento vamos a terminar con Bitcoin vamos a ver cómo abren los futuros del CMA abrirán dentro de un rato así que atentos a esa apertura y vamos a irnos a una hora al mercado de una hora porque bueno vemos que durante el fin de semana aparte de esta recuperación hemos estado en la zona de este TP dando vueltas tonteando 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 lo normal es que caigamos otra vez a esa zona de mínimos que no haya gap dejar ese gap cerrado y bueno aquí tenemos una figurita que se puede dar 1, 2 y 3 3 soldaditos así que la siguiente hora boom y se va para arriba podría ser ¿vale? podría ser pero bueno ya lo ha intentado un par de veces a lo largo del fin de semana y tampoco es que haya podido aunque sí que hizo una de ellas no es que sea una figura pura y dura pero ya vimos como aquí hicimos uno bajamos tres y luego nos fuimos otra vez para arriba pero bueno es algo muy relativo porque es una hora es un mercado una hora que tampoco es muy importante no importante a partir de cuatro y tampoco se está sosteniendo veis que esta vela de cuatro horas no ha sido capaz de ir a por ella bueno pues ahora nos toca retroceder y yo creo que tenemos que ir a visitar los 53 495 y por debajo de los 53 probablemente porque es donde cerramos también con los futuros del CME y si abren la baja ya sabemos lo que hay un poquito de miedito que todavía es domingo por la noche y a ver que tal nos figura el lunes os recuerdo mañana lunes aparte de que abrimos plazas nos vamos a ir a tocar las mineras chicos y chicas lo que digo siempre invertir con chacotela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chacol 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 chacol